¡Seguí! ¡Chúpale la pija! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Ya miraste! ¡No te atyka! 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 ¿Cy była jakaś dogrywka w tunelu? ¿Cos sobie wyjaśniliście? ¡No te at recycló, pero te atyka! ¡No te atyka! ¡Pues a verbole! ¡Por oface lo que hizo! ¡No te atyka! ¡ últimlo, ¿coudó! ¡No te atyka! ¡Nos moved los angustos! ¡Po주고, ¡es un retardo! ¡No te atyka! Na ricer te asignielen sin 왜�As gove a su interse! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Aw viéndumato! ¡Todo! ¡Nos pod dynamics, inscjuntas! ¡Ah! ¡ikuiblemente, a ve 1 a 2 своим premios angustos!! El hombre de buen espacio, ha dado cuenta Williamiono. BienHo rotas. No, no. Mue suis de la tele, porque fue que yo lo puedo ayudar. Corro de mi me provocó y a em исторio de usar tarte y llevo un las herramientas. Y... Yo費an con esa reacción... que creo que el juez tomo challenge, como yo. Cuando me com bomba cuando le coche, estaba así. ¿Se ponen todo estas sentidas entre más? ¿Tędías con sencillitos en blanco? No. No, no. Tómalo chaque ritmo siendo genial. pero no es más importante ahora. Si ganamos un mecho, tres puntos. Ok, puedo citarme, porque si ganamos un mecho, también era para mí. Pero ahora ganamos un mecho, y lo que más vamos a ver. En esta situación no lo vi. Solo un momento, como Mani padeó y mostraron la carta por el sędzie. Pero parece que... la carta era probablemente mal, porque Ebi lo hizo en el szatón, así que no tengo que discutir con este factor. Los emprendedores en el mecho. Los emprendedores en el mecho. Los emprendedores en el mecho. Los emprendedores en la carta de Eusebiusa, la pero realmente en esta situación... la nuestra gra tenía una situación diferente. Mielimos problemas con atacar. Mielimos problemas con el premio de Lecha. No, 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 lo que pensábamos. No, 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 no. No, 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 no. En la carta, vimos que los jugadores obtieron algún poder de este momento. El equipo, jugando en 10, no le bronió Kurczowo en el resultado de suerte, porque vimos la oportunidad de la oportunidad. Dostamos la oportunidad de la oportunidad de la oportunidad de la oportunidad. Así que, no me lo agradezco, porque ganamos con actualidad de Política Política, creo que es un gran desafío en nuestra situación, en nuestra situación, en esta situación. Con relación racionalmente a la oportunidad para los chicos, quería...